Metro Plus La movilidad en Envigado es desastrosa, hay muchísimos carros. Yo pienso que la movilidad acá es muy lenta, porque el flujo vehicular ha aumentado en los últimos años fuerte. Este sector normalmente está muy congestionado y yo prefiero tomar vías alternas. Yo tengo carro particular y precisamente hoy decidí irme en bus porque todos estos días he estado presenciando unos tacos impresionantes. Hoy el sur de la ciudad concentra más del 33% de los vehículos del Valle de Aburrá, en especial en los sectores del Poblado y Envigado. La Carrera 43A, también conocida como la Avenida El Poblado, es conectora de los municipios del sur con la ciudad de Medellín. De ahí la importancia de desarrollar sistemas que faciliten y agilicen la movilidad en esta vía. Metro Plus es un proyecto de movilidad que hace parte del plan maestro que tiene la ciudad y que permitirá en un periodo de 15 años desarrollar corredores viales con verdaderas soluciones de transporte, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos. Hay más de 19 corredores planificados en el plan maestro de movilidad. Metro Plus, por la Carrera 43A, inicia en Envigado, límites con Sabaneta, continúa por la Avenida del Poblado hasta la Aguacatala, donde se conectará con el futuro tranvía de la 80 y se desarrollará un corredor por la Avenida Guayabal hasta Itagüí. La segunda fase de Metro Plus es por la U Larga que pasa por la Avenida del Poblado y la Avenida Guayabal hasta Industriales. El plan maestro contempla también como corredores viales estratégicos los anillos viales entre Sabaneta y Tagüí, quebrada a Yurá en Envigado, mejoramiento del transporte por la Carrera 34, corredor por la Calle 10 y otros corredores alimentadores que hacen del Valle de Aburrá una conexión de diferentes modos de transporte BRT Metro Plus, metro, tranvías, alimentadores, para que la ciudadanía tenga un sistema integrado que le ahorre tiempo en sus desplazamientos y tengan una mejor calidad de vida. Metro Plus no solo ofrecerá una mejor movilidad en el sur del Valle de Aburrá, sino que es un proyecto sostenible certificado como proyecto limpio por parte de Naciones Unidas por el uso del gas natural en los buses del sistema, disminuyendo más de 123 mil toneladas de gases contaminantes al año. Además, cumple con los estándares exigidos por el Banco Mundial que se constituyen en garantía para el medio ambiente a la hora de realizar la renovación urbana en los corredores del sistema de transporte público. En Envigado, por ejemplo, el proceso arbóreo en el corredor llamado Tramo 2B es parcial y no total. El 32% de los árboles se renuevan, mejorando la biodiversidad y brindando a la comunidad nuevas especies que perdurarán por más de 80 años. Inicialmente Metro Plus hace, con sus técnicos y con sus contratistas, hace un inventario al 100%, árbol por árbol. Hay unos árboles que se tienen para conservar, hay unos árboles que se tienen para talar y hay unos árboles que se tienen para trasplantar. ¿En qué se basa el diagnóstico técnico que hace no solamente el personal de Metro Plus, sino la autoridad ambiental? Se mira el estado fitosanitario del árbol. De pronto el árbol está en proceso de secamiento, por ejemplo, o ya se secó, como ocurre con algunos de los que hay en este tramo, o de pronto es un árbol supremamente inclinado, porque nunca se corrigieron esas cosas en forma oportuna. Tiene ramas demasiado bajas que van a interferir con el tráfico normal y ofrecen riesgo para transitar debajo de ellos. Se estima que en este solo corredor, en lo que es inmediato a las obras, más las áreas inmediatas, que son las bocacalles y todos los espacios inmediatos que se están construyendo al tramo 2B, se estima que se van a sembrar 200 adicionales. Se van a traer unas especies nuevas, distintas, que tienen formas diferentes, que tienen flores diferentes, y que van a diversificar lo que en este momento es bonito, pero es muy monótono. El corredor de Envigado es de 3.8 kilómetros y ya se ha construido el primer corredor, una transformación sin precedentes en el municipio, espacio público, vías, paisajismos y arborización en lugares donde no había anteriormente. Actualmente el segundo corredor de MetroPlus, llamado Tramo 2B, se encuentra suspendido, pero ya hay avances y hoy los envigadeños pueden evidenciar la transformación. La transformación de Envigado va avanzando y hoy la movilidad tanto peatonal como vial requiere una alternativa moderna, segura y que brinde más tiempo para el disfrute de la ciudadanía, más calidad de vida. Los envigadeños son orgullosos de su municipio, trabajadores, visionarios y por eso piensan en el hoy y en el mañana de ellos y sus futuras generaciones.